Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, ¿y tú? Mira, quiero que me hables de... Obviamente Colombia ha encontrado armamento venezolano en manos de insurgentes Pero tú has estado hablando últimamente de la intención de Maduro de entregarle esas armas a disidencia FARC o al ELN ¿Teníamos la impresión de que ha sido siempre así o haya en este momento un interés en particular y nuevo, Gustavo? Mira, hay información sobre una triangulación malévola entre la dictadura de Maduro, Irán Y los grupos guerrilleros colombianos, ELN y las disidencias de las FARC Al parecer la dictadura de Maduro estaría recibiendo armamento moderno que le está enviando Irán Y por supuesto se está desprendiendo de un armamento que tenía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y ese armamento estaría siendo transferido a las disidencias de la FARC y también al ELN de Colombia El ejército de Colombia decomisó hace muy poco armamento que tiene todas las características de ser parte del parque armamentístico venezolano Y no es la primera vez que esto ocurre Y entonces se ha estado empezando a preguntar la inteligencia colombiana ¿Cómo es que está llegando armamento venezolano a la disidencia de las FARC y al ELN? ¿Y de qué manera está utilizando la guerrilla del ELN y por supuesto la disidencia de las FARC? Ese armamento venezolano para cometer sus fechorías en territorio colombiano Y la respuesta es esa triangulación maléfica con el gobierno de Irán De hecho hay información muy delicada sobre los contactos que la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC Estarían sosteniendo ya con el régimen iraní justamente para tratar de adquirir también armamento iraní Ok, ese armamento moderno del que tú hablas ¿Tienes idea, tienes sospecha, algún indicio de qué tipo de armamento y para qué fin? Fíjate, Irán tiene mucha experiencia en lo que son minas antipersonales Tiene mucha experiencia también en lo que tiene que ver con misiles de corto y largo alcance Han desarrollado los iraníes un armamento a nivel de misiles de largo y corto alcance Que es muy, muy peligroso y que se teme que ese tipo de armamento pudiera estar llegando a Venezuela Y desde Venezuela incluso ser trasladado a territorio colombiano No es ningún secreto que Venezuela sirve en este momento de refugio Tanto para el ELN como para las disidencias de las FARC En territorio venezolano tanto el ELN como las disidencias de las FARC Se están entrenando, se están preparando y se están armando Para ejecutar acciones a futuro en territorio colombiano Ya lo hemos hablado en otras oportunidades Pero el presidente Trump dijo la semana pasada que algo iba a pasar en Venezuela Tú estás esperando algo diferente a lo que de alguna manera has proyectado en cada uno de tus análisis Y es la intención de Estados Unidos primero de no retocernos Decía el profesor Humira hace unos minutos Estados Unidos no se puede permitir decir Bueno, no, ya nos cansamos, ya esto no funcionó Vamos a pasar a otro tema internacional Es decir, el caso venezolano no lo van a soltar Esa es la misma impresión que te dio a ti Pero más allá de no soltarlo y que esto se pueda prolongar ¿Crees que están cerca de tomar decisiones, nuevas decisiones? Que precipiten las cosas Bueno, de hecho, el solo hecho de que el Comando Sur haya decidido ir un poco más allá En cuanto a la presencia de naves norteamericanas Muy cerca de las costas venezolanas El hecho de haber enviado un destructor y colocarlo a escasas tres millas náuticas Del mar territorial venezolano Independientemente del reclamo y de la pataleta que pueda tener en este momento la dictadura Ya dice por sí mismo que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a ir un poco más allá En cuanto a la presencia norteamericana cerca de las costas de Venezuela Pero yo siento que en este momento el gobierno de Estados Unidos está a la espera Fundamentalmente de lo que va a ocurrir con el señor Alex Saab Porque ciertamente la información que Alex Saab le va a proporcionar a Estados Unidos Va a permitir que las fuerzas militares de Estados Unidos puedan desplegar muchas otras acciones En las cercanías del territorio venezolano Como te lo dije hace una semana Ahora es cuando vienen acciones por parte del gobierno de Estados Unidos Para tratar de cercar cada día más a la dictadura de Nicolás Maduro Quiero que hagas referencia por favor Gustavo Porque además yo sé que es un tema que te alude de forma directa Porque vives en un estado fronterizo La manera en la que Maduro ha estigmatizado a los venezolanos Quienes estaban en otras naciones no por gusto Sino huyendo de la miseria Buscando una oportunidad para poder enviar dinero o alimentos a su familia Y que ahora sean etiquetados y prácticamente se les ha hecho responsables Del incremento de casos dentro de Venezuela Algunos piensan que se podría llevar esto hasta la Corte Penal Internacional Bueno no sé si con la fiscal Fató esto será posible Pero bueno me imagino que si ella cambia en un año esto se podría procesar Pero ¿Qué piensas de todo esto? Carla, el dictador Nicolás Maduro está incurriendo en un delito que ellos mismos crearon Ellos legislaron sobre eso que se llama instigación al odio Está instigando a que los venezolanos odien a otros venezolanos que están regresando a Venezuela No porque les dio la gana de regresar Sino porque ya no podían permanecer fuera de Venezuela Por la situación económica generada por la pandemia del COVID-19 Han regresado 60 mil venezolanos hasta ahora Y en camino vienen 40 mil venezolanos más De Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia y toda Sudamérica Y la respuesta de Nicolás Maduro es hostigar a esos venezolanos Criminalizar a esos venezolanos Y estigmatizar a esos venezolanos como armas biológicas Y la última frase que utilizaron fue Bioterroristas Así mismo lo han catalogado Pero ahora bien, esos venezolanos que están entrando por trochas Que están en la frontera entre Colombia y Venezuela Hay aproximadamente 286 trochas En los 202 kilómetros de frontera Que hay entre Táchira y Norte de Santander Tú sabes quiénes tienen control de esas trochas El ELN de Colombia Las disidencias de las FARC de Colombia Paramilitares de Colombia Y grupos colectivos promovidos y financiados por la dictadura de Nicolás Maduro Se calcula que cada una de esas trochas produce mensualmente un millón de dólares Como consecuencia del contrabando de gasolina De productos, de droga Y el cobro de vacuna para que la gente pueda pasar de un lado a otro Lo que hay con las trochas es un gran negocio Apoyado, financiado y promovido por la dictadura De modo que mal puede Nicolás Maduro Menospreciar, estigmatizar a los venezolanos que regresan Cuando están regresando por la misma situación Y están siendo prácticamente robados Por quienes controlan las trochas entre la frontera Entre Colombia y Venezuela Aquí dice Gustavo José Valero En nuestra señal en vivo de YouTube En socialismo no hay ciudadanos Solo hay pueblo Una masa de gente que requiere ser guiada Dirigida como ovejas Eso lo hemos aprendido a lo largo de estos años Gracias Gustavo Se acabó el jueves de azúcar Regresamos la semana que viene Y vuelvo con el general Antonio Rivero Chao Gustavo Ya regresamos Buenas noches